Queremos informar los avances sostenidos del proceso de verificación de firmas del movimiento ya asumido. A ver, la cantidad de cifras aceptadas fueron 359.761 firmas. Rechazadas son un total de 239.342. Estamos hablando de que se necesitaban más de 580.000 firmas aproximadamente para pasar a la siguiente instancia. ¿Para que reentraría entonces al siguiente proceso? Ustedes mismos hagan los cálculos correspondientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!